Bienvenidos a la Sala de Cita Rosa. Tenemos aquí el honor de presentarles en Uruguay a un viejo conocido que es Martín, ¿no? Voy a decir el apellido si lo conocen. Después está Andrés Correa de Colombia y el Pala Palacios, don Carlos Pala Palacios. ¿Qué hacen en Uruguay? ¿De qué se trata esto? Pues venimos primero a cumplir un sueño que es traer nuestro festival al Cono Sur y especialmente al Uruguay. Pero sobre todo también el sueño personal de estar en una sala como la Cita Rosa, que es emblemática y soñada. Eso es lo que estamos haciendo. Estuve dos veces, estuve en el festival que ellos organizan, el FICIB, y está buenísimo. Colombia es un país, para mí no, para cualquier músico es uno de los paraísos de las reservas musicales mundiales, me parece. Como Brasil y bueno, para todos los que somos colonizados también por el mundo anglo. Pero fuera de eso, Brasil y Colombia parece que son la amplitud y el montón de ritmos, géneros impresionantes que hay. Es realmente fascinante, cuando me sucedió eso, de encontrarme con todo eso, pero también de encontrarme con un lado que quizás ellos representan y que no conocemos tanto afuera, que es el lado también de la escritura fina. ¿Qué más va a tocar para acá esta noche? Hoy vamos a estar con Pablo Grinjot y con Daniel Drexler, de Uruguay también, con Real Lengo, de Costa Rica, y bueno, es muy importante que me falta Alejo García, que viene con nosotros. Alejo García, que anda por ahí sentado, haciendo mimos. Desde Colombia, y que venimos girando hace ya mucho tiempo, ya hemos 10 años con Pala y con Alejo, compartiéndonos contactos, la casa, escenarios, influenciándonos mutuamente. Después se amplió la experiencia con el FISIP, son músicos internacionales y ahora venimos un poco a reencontrarnos con esos músicos que fueron a Colombia y a compartir. La mayoría de la gente piensa que cuando va a llegar a buscar música colombiana, pues siempre hay un tambor, o un vallenato, o un timbal, lo cual está muy bien y bienvenido, y aleluya, que así sea. Pero lo que intentamos desde la Fundación Barrio Colombia es también reivindicar ese movimiento de la canción, que aquí, por ejemplo, en Uruguay es estandarte y faro. Entonces, básicamente, lo que hacemos durante el encuentro de Canción Itinerante es poner ahí en la palestra nuestras canciones y nuestra forma de ver el país y compartir con el resto de invitados. Y eso torna que sea algo muy íntimo también, ¿no? Por supuesto, sí. Selembra con su guitarra y la gente... Formatos unipersonales, pequeños, así se desarrolla el festival y así han sido sus seis versiones, ya este año va para la sexta versión. Quisiera bailar contigo, abosado y sin perdón, mira que no me aguanto, mi negra, y no me digas que no, mira que no me aguanto y ven y meñate con devoción, oí, 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 oí. Un homenaje sencillo a los músicos del folclor, que cante Alfonso el Brujo, un bolero, un porro, un son, que cante Alfonso el Brujo con su risa de tambor. Rebulú, 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 cuando ya aspira en mi corazón. Rebulú, 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 cuando bailas una oración. Rebulú, 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 ya aspira en mi corazón. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito!